Música ¿Por qué lo hiciste? Eres una cualquiera Porque él me ha dado más amor que tú Pero si yo te daba todo Pero nunca amor Toma tu amor Vamos a buscarlo Tienes razón, vamos Maldito, maldito Maldito, no. Maldito 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 ¡Está bien tocando los ojos! ¡Está bien tocando los ojos!